¿En qué consiste el programa Money Talks? ¿Cómo hacer un presupuesto efectivo? ¿La crisis y mi dinero? ¿Serán algunos de los temas sobre los que hablará Alina Pacheco, educadora comunitaria del programa Money Talks de UCANR? Hola, ¿qué tal? Les saluda Alina Pacheco y les invito a escuchar mi plática sobre finanzas. Lo esperamos este jueves 14 de julio a las 12 del mediodía por Facebook Live. ¡Suscríbete al canal!